Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro García Aguado, soy mediador, civil y familiar y aquí estoy al lado de mi compañero Francisco Castaño Mena, que acabamos de publicar un libro que es el segundo volumen de Aprender a educar. Os queremos explicar de qué va el libro y de qué va el proyecto. Y ahora Francisco os dirá quién es y qué hace. Me llamo, yo soy Francisco Castaño, soy profesor de secundaria y compañero de Pedro en el proyecto Aprender a educar. Un poco resumirlo es que el proyecto Aprender a educar tiene como tres objetivos fundamentales. Uno es sensibilizar unas conferencias que vamos haciendo por todo el territorio nacional para que los padres sepan o al menos se sientan identificados a la hora de educar. Luego otro que es prevenir, con unos talleres también que hacemos, impartimos incluso online. Y luego ya en el caso de que haya problemas, actuar. Tenemos a día de hoy tres delegaciones Aprender a educar, una en Barcelona, otra en La Coruña y otra en Zaragoza para los padres que tengan problemas con sus hijos. Que tengan problemas o que quieran prevenir tener esos problemas. Entendemos que la educación es un camino largo, es como una maratón, pero sí que es cierto que en la medida que lo hagamos de una manera o de otra los resultados van a ser diferentes. Para evitar los conflictos y sobre todo el fracaso escolar, damos una serie de recomendaciones y que durante unos meses estaremos también aquí en esta plataforma intentando ayudar a los padres a, bueno, a que sus hijos, a los padres y a las madres, que a sus hijos el día de mañana puedan valerse por sí mismos, entendiendo eso como la felicidad, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias y esperemos que estéis atentos al canal y lo vayáis viendo. Hasta luego. Hasta luego.